continuar con la mejor forma de decir buen provecho a ustedes y nosotros. Les tengo una recomendación que me encanta hacerla cada vez que me corresponde, porque para ese momento especial de su persona especial, familia, amigos, esa persona que usted quiere sorprender con un detalle personalizado, les recomiendo Yoli Globos, porque yo sé que ahí usted lo va a conseguir. Estamos en Plaza Olímpica, ese es el Instagram, arroba Yoli Globos, usted puede, si quiere, ahí ve todos los trabajos, por ahí mismo puede también hacer la solicitud de cotización y en la página usted también encuentra toda la información que necesita. Puede escribir también al 809-949-0509, es el WhatsApp, y por ahí de manera entregada, el equipo querido de Yoli Globos le va a asistir con eso que usted necesita, que usted quiere, solamente tiene que pedirlo y allá se lo van a resolver. Detalles especiales para personas especiales durante todo el año, mi gente querida de Yoli Globos está a su orden. Señor Fabián.